¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida mi hermosa lady. El día de hoy te voy a mostrar un poco del material de nuestra bella proveedora. Ella es Kiara Materiales. Nuestra proveedora cuenta con una gama amplia de material y por aquí te voy a mostrar el unboxing que previamente ya abrí en nuestra página de Facebook. Y quiero mostrarte, la verdad es que todo lo que ves aquí está encantador. Te voy a mostrar, nos mandaron dos cajas las cuales vamos a estar trabajando en conjunto con las chicas porque vamos a tener dinámicas muy divertidas y muy padres en el grupo. Así que aquí te voy a mostrar una reseña de todo lo que maneja. Estos son listones de terciopelo. Son un poco delgados pero están muy muy bonitos. Quiero que veas los colores y sobre todo las medidas. Nuestra proveedora envía desde Puebla. Así que si tú eres una chica esta que esté en Puebla, que radique en Puebla, no te puedes perder estas hermosuras, estas preciosuras. Y si eres nueva, bueno, pues te invito a nuestra página de Facebook en donde nosotros abrimos los unboxings previamente. Este es un listón bien acoginadito, bien bonito. Todo es material de temporada y sobre todo es que los viniles que ella maneja son ahorita los viniles de temporada. Sale, ¿vale? Quiero que veas todo está muy bonito. Algo muy peculiar y muy interesante que tiene nuestra proveedora es que en todas sus cintas, así como están, traen grabadas unas frases muy muy bonitas, unas frases sumamente inspiradoras. Quiero que veas. En esta etiqueta la frase que viene es trabajo con mis manos, mente y corazón. Todas las etiquetas que maneja nuestra proveedora son etiquetas únicas y auténticas. Así que te da una experiencia muy muy bonita, la verdad. Una experiencia única y muy bonita. Quiero mostrarte a grandes rasgos todo lo que puedes encontrar con ella. Si tú eres nueva, visitando mi canal, si te apareció esto, bueno, me han preguntado mucho dónde pueden conseguir material. Muy bonito, de muy buena calidad. Te muestro un poco de los colores. Estos son listones de 5.5 y quiero mostrarte lo bonito de los colores que tienen existencia. Estos son listones de 3.8 y quiero que veas que tienen desde los colores pastelitos que son estos, colores intensos como estos y la gama está muy muy bonita. Y sobre todo es que son listones sumamente de alta calidad. Nota qué preciosuras. Si tú quieres participar en las dinámicas, bueno, pues te invito a que te unas en nuestra página de Facebook. Sigas a nuestra proveedora para que no te pierdas contenido muy bonito y sobre todo muy interesante. Nos mandó todo esto de lo que ves aquí para repartirlo con nuestras bellas moñólogas que son nuevas, que son iniciantes, que nos siguen ya de hace rato. El material que consigues con ella es material, tú lo vas a ver aquí. Y te vas a enamorar en primera impresión del material que ella maneja. Quiero que veas que este listón es bien, bien mexicano. Esta es sumamente muy muy pero muy bonito. La verdad es que me encantó todo. Yo aquí te dejo la demostración. Estas carteras de pedrería, wow. No olvides meterlas en el pedido que tú realices con ella. Tiene carteras de pedrerías más pequeñas, más finas. Nuestra proveedora hace envíos nacionales, internacionales. También maneja cajas de ahorro súper padrísimas. En donde tú puedes ir haciendo pagos semanales. Una cantidad fija. Y al final de concluir tu pago. Te dan el equivalente de lo que tú depositaste en material. Así que es una muy muy buena opción. Si tú quieres iniciar tu negocio. Te dan esta opción muy muy divertida y muy padrísima. Para que te lleves, elijas tu material. Y te lleves un muy buen paquete surtido. Y pues bueno, yo aquí solo te muestro un poco de lo que tiene. Un poco de lo que vamos a estar rifando con las chicas. Así que espero que seas una chica suertudota. Que le hayas dado like a este video. Para que puedas participar en la dinámica. Y sobre todo pues que te suscribas a nuestro canal, ¿verdad? Estos listones fueron, o sea, tiene variedad. Tiene bastante, bastante gama de listones. Ve qué bonitos están los listones. Yo le pedí listones más como para chicas adolescentes. Listones con otro tipo de temáticas. No tan infantiles. Porque pues infantiles ya tengo bastantes. Y me gustó bastante porque pues queremos dar un enfoque. Queremos darle un enfoque a las chicas, a las niñas más adolescentes. Niñas de secundaria. Quiero que veas el estampado de este listón. Está muy muy tierno, muy bonito. Y este listón tiene mucha gama de colores lisos con los que tú puedes combinar. Aquí vienen tres colores de listón. Gris. Con los que puedes estar combinando. Este me gusta bastante. Este y un tono un poquito más fuerte. Todos los listones pues obviamente traen sus respectivas etiquetas. Los listones que no traen etiquetas son los que ya abrimos previamente en nuestra página. Sale, ¿vale? Ve los listones. O sea, están increíbles. Están bien bonitos. Este fue uno de mis favoritos. Yo este lo saqué como para niñas más grandes. Y también no nos reservemos el derecho a poder darles o hacerles un moñito. Y déjame decirte que de los colores lisos que ella maneja, maneja bastante, bastantes colores. O sea, esto es solamente un poco de la gama de los colores que ella tiene. Quiero que veas. Todos los colores están sumamente muy, muy bonitos. Bueno, la calidad de los listones es calidad importación. Calidad premium, como nosotros le decimos. Este color está muy, muy bonito. Bueno, la verdad es que todos. Todos los listones son de calidad premium, muy suaves, muy bonitos y manejables. Por si tú buscas listones o material de calidad, bueno, con nuestra proveedora Kiara Materiales puedes encontrar absolutamente todo. Porque maneja desde herramientas, maneja accesorios que son muy fáciles para nosotros a la hora de trabajar nuestros listones. Y una de esas bellezas y accesorios fáciles son estas perlas remachadoras. Si tú ya tienes la máquina remachadora, bueno, con ella puedes encontrar las perlas o los accesorios para remachar en tus listones o en tus prendas. De diademas. La verdad es que me impresioné bastante con las diademas porque son diademas que no lastiman en la parte de abajo. Son bien suaves. Maneja desde un centímetro, 1.5. Las diademas de 2.5, las de 3 y 3.5. Estas son de 3. Y pues bueno, aquí viene la variedad de diademas y vienen así. Este es un tanto, este es otro tanto, otro tanto y las de un centímetro son de otro tanto. En cuanto a pinzas, también maneja pinzas. Yo aquí les hice unos paquetes combinados porque estos los estoy haciendo para obsequiárselo a ustedes. Estas ya van mixtas. Pero maneja pinzas de 7.5, 5.5, 3.5 y desde las más pequeñitas. Estas de las más pequeñitas. Encuentras desde los listones, pedrería, flores y bastantes, bastantes cosas. Quiero que veas qué preciosura, qué precioso. Si quieres ver el live y lo divertido que fueron los dos lives, porque hicimos dos lives, porque fueron dos cajas. Bueno, pues te invito a que vayas y nos visites en nuestra página de Facebook. Donde abrimos previamente nuestras cajitas. Ahí están la variedad de los Shakers. Este corazón que la verdad me gustó y yo sé que a ti también te va a parecer genial. El corazón de Sailor Moon en nuestra bella Mérida. También viene con los hermanitos. Estos son en Fomi. Quiero que veas lo bonitos que están. Están bien tiernos. Y por ser Fomi, pues la verdad es que no pesa para nada. Quiero que notes, todo está preciosísimo. Entre más brillo, más coqueto se ven nuestros accesorios. ¿Sí o no? Déjame en los comentarios saber qué te pareció este unboxing. Qué te parecieron los lives. Si viste lives. Si nos acompañaste en el live, sobre todo. Y vean qué bonitas. Qué bonitas, qué preciosas. Ahí están mis bellas. Otra de las cosas que nos mandó. Vean esto. Tiene el set para decoración, obviamente. Que viene siendo de peine para las niñas. O sea, puedes incluir un detalle muy bonito para tus bendys con el espejo. Ahí está. Sí o no se ve bien mono. Y otra de las gamas de los viniles. Quiero que veas esto. Quiero que veas esto. Está precioso. Todos y cada uno de los viniles. Están muy, muy bonitos. Así que espero que seas una de las suertodotas de nuestros paquetes sorpresa. Porque van a ir mixtos. Van a ir mixtos. Esto es para ustedes, chicas. Espero que les guste. Que sigas a nuestra proveedora. Aquí abajito, en la cajita de descripción, te voy a estar dejando el link de donde puedas tú picarle al link. Y que te redireccione directamente al grupo o a la página de nuestra proveedora. Si tú quieres iniciar con este bello mundo de los moños. Si quieres entrar a la caja de ahorro. Bueno, pues no olvides mencionar que vienes de parte de Crafts for Lady. Así nuestra proveedora le ayuda a distinguir de donde vienen esas personitas nuevas. Colócame aquí en los comentarios un hashtag Kiarafans. Porque de verdad que me quedé impresionada con la cantidad de material. O sea, son filas y filas. Y cuando tú quieras elegir tus listones, vuelve aquí a este video y coméntame. ¿Te fue fácil decidir elegir listones estampados? Porque de verdad que a mí me costó bastante. Entre toda la variedad que tiene de listones, me costó muchísimo elegir. Tiene un grupo de Facebook que es en donde subes sus promociones, subes sus ventas. Y por lo regular, pues son fotoventas. Si quieres hacer un pedido con ella, no olvides contactarla, mandarle un mensajito. E ir preguntando por la disponibilidad del material que maneja. Ya que por la oferta y la demanda, bueno, pues puede que se le acabe el material muy, muy rápido. Estos son parte de viniles únicos. Vean cómo vienen. Algunos vienen dobles, algunos vienen en tres. En una sola bolsa. Yo aquí te muestro. Todos están muy, muy bonitos. Trato de hacerte el unboxing un poco rápido para que no te aburras y a la vez puedas ver la cantidad de material bonito y hermoso que tiene nuestra proveedora. Y si te ha gustado nuestro unboxing, bueno, pues te invito a que nos dejes un comentario. ¿Qué te pareció? Si eres fan de Kiara, también déjanos saber en los comentarios. Así vamos ubicando a nuestras nuevas seguidoras y vamos ubicando a nuestra audiencia. Espero que este like te guste bastante. Porque lo hacemos especialmente para ti. Te voy a mostrar los viniles de temporada otoño que nos mandó. Quiero que veas. De estos viniles ya los hicimos en paquetes más pequeños para que ustedes puedan tener variedad de colores. De un solo paquete pudimos sacar dos trozos tamaño una hoja blanca para que tengas variedad y tengan chicas más oportunidad de ganar. Y sobre todo pues que se puedan llevar un paquetito bien elaborado, ¿verdad? Este, este fue uno de mis favoritos porque este listón o este vinil viene doble. Quiero que veas. Tiene doble fondo y el fondo es de terciopelo. Bueno, pues aquí está. Todos los colores son sumamente bonitos, muy elegantes, muy de temporada. Están increíbles. ¿Qué te pareció? Yo quiero saber qué te pareció este unboxing. La verdad es que está muy, muy bien preparado, muy bien surtido. Bastante, bastante, bastante bien. Así que les va a tocar de todo un poquito. Y espero que les guste muchísimo, chicas. La verdad es que el live que hicimos en la página estuvo también sumamente muy, muy divertido. Estuvo a toda risa, a todo lo que da. Guau, ¿no? De verdad es que me encanta. Nota estos colores. Estos colores están muy, muy bonitos. Así que ya están preparados. Estos ya los abrimos, por eso van a ver algunos con liga. Y pues bueno, mi hermosa lady, esto es parte del material de nuestra bella proveedora Kiara Materiales. Así la puedes encontrar en sus redes sociales. Espero que te guste, te unas a las dinámicas que vamos a estar teniendo. Y te invito a que te suscribas. Nos vemos en una siguiente clase. Que Dios te bendiga.